Música Hija de Vilma y Raúl, sobrina de Fidel, supongo que para Mariela Castro Espín emitir cualquier opinión y más si implica cierta ruptura con cánones sociales es siempre un desafío. Yo me siento, te digo, muy orgullosa de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi tío, que además desde muy temprano descubrí que no era mi tío sino que era Fidel. Por tanto tomé una distancia muy rápida y lo he mirado siempre con ese respeto y esa admiración que sentimos todas las personas que nos identificamos con su ejemplo revolucionario, con sus virtudes y defectos, por suerte tiene, porque no es Dios, es ser humano. Música 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 Música